En Barcelona, ahora toca ganar otra vez, ¿no? Sí, yo creo que es la misma cantinela. Ahora, con los que ganar estamos en casa. Tenemos que intentar seguir sumando puntos y a la vez buscar otra situación. Aquí cada semana ahora mismo ocurriría lo mismo. Además, todos los que van al proyecto, los puntos valen más, ¿no? Pues sí, sí, yo creo que es importante ganar al Levante porque es un equipo que, lógicamente, estaremos por ahí luchando con ellos también. ¿Cómo esperas que venga al Levante? Bueno, pues como creo que ha jugado los últimos partidos contra la Almería y contra el Getafe, que han jugado fuera de casa, uno de ellos lo ha ganado. Creo que es un equipo que defiende muy bien, que defiende cerca de su área y que luego busca, sobre todo con la estrategia, tiene hombres grandes y fuertes que van bien de cabeza, con jugadores que saben poner bien el balón. O sea, ahí yo creo que será parecido el partido a los que se ha visto en Almería o en Getafe. Eso que va a final dentro de su campo, en vez de cerca de su área, ¿es una complicación más o situadora y disputa extra, por ejemplo, con respecto a lo que se dio frente a Almería? Bueno, la Real también defendió bastante. Lo que pasa es que nosotros, de alguna manera, supimos jugar muy bien el partido y mañana pasará mucho por lo mismo también, de que sepamos jugar el partido, de que sepamos encabezar el uno contra uno, que busquemos buenos centros y demás. O sea, que mucho dependerá de eso. Nosotros, seguro que dominaremos el partido, pero luego está en la finalización de esas jugadas que la hagamos mejor o peor. La parte de la finalización, entonces, la clave está en las vueltas. Sí, casi seguro. ¿Entendéis más responsabilizados en casa después de no puntuar fuera? O sea, cada partido en casa es... Es que al final cada es lo mismo. Yo estoy muy contento del rendimiento que está teniendo el equipo. Otra cosa es que luego ganes o no ganes, pero jugando así pues no sabemos dónde ganaremos, pero a mí lo que me interesa es que mi equipo salga a ganar. O sea, es que también hay mucha igualdad entre los equipos. Cuesta mucho ganar fuera de casa como en casa y todos los partidos son iguales. Y ahora mismo ya da lo mismo donde juegue.